Los ponis, más que un grupo El Grupo Rey Que al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo añorando Que te sigo extrañando Que me hiciste Aquí te llevo placa Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que el tiempo me convenció Que te siga amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que el tiempo me convenció Que te siga amando Esta es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo es solo sueño Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo es solo sueño Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo es solo sueño Que te sigo esperando Que te sigo esperando Que verte fue de castigo Aparte fue maldición Ingratale Ingratale desprecia Sería amigo de corazón Ingratale desprecia Sería amigo de corazón Que te sigo esperando Que te sigo esperando Que te sigo esperando Y ya en Chile Y ya en Chile Que te sigo esperando Que te sigo esperando Que te sigovaluation Y el sabor rico ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis parceros, mis bodys? Para lo que son buenos, para esa rica sal, salud. Amigo, 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 brindé la última copa conmigo. Quiero brindarte a olvidar mi tormento y a verla querido con todo el alma. Quiero brindarte a olvidar mi vestida y a verla adorado con todo el alma. Amigo, y a verla querido con todo el alma. Amigo, y a verla adorado con todo el alma. La quise, la quiero y la amo, pero se marchó sin despedirse. Quiero brindarte a olvidar mi tormento y a verla querido con todo el alma. Quiero brindarte a olvidar mi vestida y a verla adorado con todo el alma. Amigo, y a verla adorado con todo el alma. Y la pregunta, cómo no voy a adorarte, cómo no voy a extrañarte, si te llevo dentro de mi alma y mi ser. Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, si me quitan lo que es mío, si me quitan el amor mío. Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir, si me quitan lo que es mío, si me quitan el amor mío. Me dejaste y te alejaste y me engañaste, ingrato amor. Por tu culpa estoy sufriendo esta decepción. Ya verás quien te ha llamado y te desprecia sin piedad. Ya verás, la pagarás, llorando a mí vendrás. Todo el amor que te entregué, gota a gota y llanto con llanto, la pagarás. Ya verás, llorando volverás. Todo el amor que te entregué, gota a gota y llanto con llanto, la pagarás. Ya verás, llorando volverás. Todo el amor que te entregué, gota a gota y llanto con llanto. La pagarás, llorando volverás. Ya verás, llorando volverás. La pagarás, llorando volverás. La pagarás, llorando volverás. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está.